En instantes, o no sé si ya, está Gabriel Simeñan con nosotros. Bueno, hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, estuvimos en la primera media hora con otro entrevistado que supongo lo conocerás, Imair Jalil, un abogado. Sí, sí, por supuesto. Y el otro día tuvimos, con el que me conectaste vos, Patricio Brozzi, que también es muy interesante fue la charla. Y lo vamos a volver a invitar, por cierto, porque estuvo muy dispuesto a un diálogo sin censura ni sin omitir ninguna pregunta. Y le tratamos de hacer amablemente algunas preguntas que sirvieran para ubicar al oyente de alguien que en su momento, según cuanto al mismo, ¿no? Adhirió al sionismo y ahora se manifiesta como antisionista. Claro, es muy difícil la situación de un judío porque tiene que vencer resistencias, contactos y demás, ya sea sin venir a él o sin venir a cualquier lugar del mundo. Para llegar a la verdad y al conocimiento cabal. Sí, claro, porque el Estado de Israel, que bueno, es la consigna justamente de los judíos antisionistas, pero el Estado de Israel habla en su nombre, pretende ser sus representantes, ¿no? Cuando se define como Estado de nación del pueblo judío, los está involucrando. Y luego, si ese Estado está cometiendo crímenes, como la humanidad lo percibe, como es público y es notorio, luego esas personas se sienten más interpeladas aún. Sobre todo, si se han adherido, como es el caso de Patricio, y tantos compañeros, compañeras, colegas, a las luchas por la plena vigencia de los derechos humanos en las sociedades en las cuales ellos se integran, de la cual forman parte, ¿no? Estos compañeros, bueno, nombramos a Patricio por un nombre propio, fue mi compañero en la facultad hace casi 40 años o más de 30 seguro, pero como él tantos otros, que son activos militantes, participantes, integrantes de organizaciones de derechos humanos o de partidos políticos o que militan en el ámbito sindical, cultural, en defensa de los derechos humanos, bueno, la identificación con un Estado que está llevando adelante un exterminio es una contradicción flagrante que deben resolver. Me imagino que será costoso cualquiera que ha integrado una comunidad, que integra una comunidad lo sabe, no necesariamente la comunidad judía, cualquier otra comunidad, puede ser la comunidad árabe, sirio, libanesa, o armenia, o griega, o la que fuese, que las comunidades tienen sus instituciones, sus formas de funcionamiento, su forma de socialización, sus vínculos o relaciones, y bueno, romper con todo eso y tener una voz crítica a lo que es el establishment de cada comunidad no es gratuito. Me imagino que se pierden amistades, se pierden vínculos, se pierden lugares de socialización, bueno, por eso que esas voces son tan necesarias y tan valiosas y tan valientes, ¿no? La de esos compañeros y compañeras de la comunidad judía, en muchos sentidos, porque cuesta para ellos enunciarlas por todo lo que tienen que romper, por su propia socialización, por su propia historia, y porque además ponen en jaque directamente esa pretensión del Estado de Israel de hablar en nombre de todos los judíos del mundo. Bueno, ellos son judíos y dicen no en nuestro nombre. Y eso vale y es muy valioso, es muy valioso. Bien, Gabriel, más allá de tu disposición académica, de tu título de sociólogo, de coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos en el WorldSight, nosotros te usamos también para la audiencia, no para nosotros, como difusor tanto de libros como de actividades concretas. Contanos si hay algún libro por publicarse en la editorial Canadá en primero, y después, ¿qué actividades recientes hoy mismo o en días sucesivos va a haber en Capital? Y si se ve de alguna otra ciudad de la Argentina, ¿dónde hace? Bueno, en términos de las actividades, en este mismo momento está habiendo una marcha a la Embajada de los Estados Unidos, aquí en, bueno, yo estoy con Urbano, que lo digo, en el área metropolitana, en Ciudad de Buenos Aires, hay una marcha para presionar, para solicitar, para demandar a los Estados Unidos que deje de enviar armas al Estado de Israel, como el derecho internacional lo requiere, ¿no? Yo creo que el día que se juzgue, de hecho está en proceso de juzgamiento, el genocidio en curso en Palestina, va a haber un Estado responsable directo, que es el de Israel, quien está cometiendo los crímenes, pero también van a estar en el banquillo de los acusados, quienes los han estado armando durante todo este año. Y Estados Unidos es fundamental en eso, es una maquinaria de guerra asistida permanentemente por los Estados Unidos. Entonces, este, con especial, este, con, digamos, teniendo un, digamos, un diagnóstico adecuado, la marcha está hoy frente a esa Embajada, está en desarrollo ahora en estas horas. Y luego sí, vienen una serie de actividades entre la semana que viene y la siguiente, porque, bueno, el día 29 es el Día Internacional de Solidaridad con Palestina, y hay muchas actividades en desarrollo que se están definiendo, este, que seguramente se van a publicitar a partir del día martes en adelante. En lo que hace a nuestra cátedra, seguimos con el curso en la propia Facultad de Filosofía y Letras, ayer vimos la segunda clase, es un curso que se está desarrollando en los cuatro jueves de noviembre, empezó el 7, el 14, ahora quedan el 21, el 28. Es un curso de extensión, un curso abierto, se titula Anáctua Continua, Colonialismo y Genocidio. Y, bueno, ahí seguimos, y si hay alguien en la audiencia que se quiera sumar, aunque sea el tercer encuentro, lo pueda hacer el jueves próximo, 21. ¿Tiene que ir o tiene que inscribirse? ¿Puede ir directamente o tiene que inscribirse? Mirá, hicimos una inscripción para la primera semana, yo creo que ya está cerrada, pero no hay problema en ese sentido, en todo caso nos pueden escribir o escribirte a vos, y simplemente avisarnos, es los jueves en la Facultad de Filosofía y Letras, en PUAN 480, en Caballito, es presencial en el aula 256, es de 18 a 21 horas. Aula 256, en PUAN 480. PUAN 480, aula 256, ahí estamos dando este curso, que yo insisto, ya vimos las dos primeras clases, nos quedan las dos siguientes, es presencial, no es virtual, porque nos han... La próxima clase, más o menos, ¿qué temática tiene o qué título tiene? Bueno, en la próxima clase vamos a desarrollar todo el proceso de conquista de la Tierra a partir del 48, en realidad llegamos hasta el 48, nos quedaría el 67, Oslo, y el presente, porque nosotros armamos el curso en función justamente del último informe de la Relatora Especial para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese. Un día teníamos armado un curso, pero leyendo su último informe, que es de octubre, que está en las redes, lo pueden consultar, quien después quiera, tenga el interés y el tiempo para... Francesca Albanese. Esa es la Relatora Especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados. Ella ya viene denunciando desde el mes de marzo que los hechos en curso en Gaza y en todos los territorios palestinos ocupados es un genocidio. De hecho, su informe se llama... El informe del mes de marzo se llama Anatomía de un Genocidio. Pero ahora, en octubre, ha publicado un segundo informe, o un nuevo informe, porque ella viene trabajando desde antes del 7 de octubre, ya tiene una serie de informes publicados sobre la situación de los derechos humanos, pero el último informe que ha publicado, de octubre de este año, de hace unas semanas, no más, se llama El Genocidio como Supresión Colonial, que me parece que es un informe que todos aquellos que adhieren, que adherimos a la causa palestina y que somos solidarios con el pueblo palestino, debemos leer. Ella lo que plantea ahí es que el genocidio, que está demostrado desde el primer informe que está en curso en Palestina, tiene como objetivo un proyecto colonial, digamos, se marca dentro de un proyecto colonial de supresión, que pretende toda la tierra palestina, que la tienen, porque de hecho el Estado de Israel está emplazado en el 78% de la Palestina histórica, pero ocupa el 22% restante, y también las alturas del Golán, en Siria, y ahora está ocupando el sur del Líbano. Luego, no solamente pretende toda la tierra, sino que ataca a todo el pueblo palestino, porque ahora tenemos la mirada, y por supuesto que en función de la gravedad de los hechos, es lógico que así sea en lo que está sucediendo en Gaza. Más de 43.000 asesinados en un año, bueno, lo que ya sabemos lamentablemente, más de 10.000 personas desaparecidas, bajo los escombros, bueno, presunción de presuntamente muertos seguramente, pero no oficialmente aún. Bueno, toda la devastación que lamentablemente conocemos, entonces parecería ser que el ataque sobre Gaza, pero también hay ataques sobre la población en Cifordania, también muy violenta, muy agresiva, pero también hay ataques sobre la población palestina que vive en el Estado de Israel, denominado Árabe Israel, que ni siquiera se pueden manifestar solidariamente para con sus nacionales, y también hay ataques sobre quienes están refugiados en Jordania, en Siria o Líbano, en la medida en que no les permiten el retorno. O sea, de una u otra u otra manera, el Estado de Israel ataca a la totalidad del pueblo palestino. Lo ha fragmentado y está siendo, y violenta cada uno de esos segmentos del pueblo palestino. Por supuesto que, con mayor intensidad, porque está exterminando a la población de Gaza, a través de muchos métodos, no solamente los bombardeos, a través de las hambrunas de impedir el acceso de la medicación, la electricidad, bueno, de los traslados forzosos, todo lo que ya conocemos. Pero bueno, es toda la Tierra para atacar a todo el pueblo, a su vez, con todos, con todas las conductas. Porque hay un debate que viene desplegándose desde hace décadas, bueno, es un sistema de apartheid, son crímenes de guerra, son crímenes de lesa humanidad, es un genocidio, es todo. Es todo. Depende de dónde poseemos la mirada, es apartheid. Son crímenes de guerra, son crímenes de lesa humanidad, justamente porque son apartheid. Es genocidio. Entonces, bueno, ese informe de la relatora es muy completo en ese sentido, y nosotros lo tomamos como estructura para el curso. Entonces estamos trabajando el eje de toda la Tierra. Desarrollamos el proceso de conquista de la Tierra palestina, primero de ocupación, de construcción de colonias, del movimiento sionista, inicialmente bajo el sultanato otomano, luego durante el mandato británico, lo que fue clave, y luego ya en la conquista del 78% de la Palestina histórica, entre el 47 y el 49, y luego en el próximo encuentro continuaremos con lo que sucedió en el 67, los acuerdos de Oslo, hasta llegar al presente. Y luego desarrollaremos los otros ejes. Un poco es eso. Pero si te tendría que sintetizar, Santiago, la estructura y el desarrollo del curso va por ese lado. Te quería preguntar si después del 28 de noviembre la gente que por distintas causas no pudo asistir, por ejemplo, por estar dictante por ocupaciones laborales, si puede acceder a los síntesis, resumen, excavaciones, como algo de eso. En ese caso no lo hemos hecho, pero sí a lo que pueden acceder es al material. Eso seguro. Si alguien tuviese la intención de seguir el curso, por lo menos a través de los materiales trabajados, eso se los podemos facilitar. Si el programa, y vos en particular, puedes hacer las veces de intermediante, de intermediador, digamos, sin ningún problema. No hemos grabado las clases, la verdad no lo hemos hecho. Hay una cuestión ahí que por ahí tiene que ver con la cocina, que bueno, no sé si, sí, no hay problema en comentarlo, que muchas veces cuando vos grabás clases es un motivo más para que la gente no asista. Por supuesto que hay quienes no pueden asistir, porque quienes nos estén escuchando de La Rioja o desde Formosa o desde Tierra del Fuego, grabemos o no grabemos las clases, no van a venir. Pero por ahí hay alguien del área metropolitana que dice, bueno, total, la clase está grabada, cuando terminás atentando contra la presencialidad. Entonces definimos, bueno, que sea presencial. En este caso será presencial y decidimos no grabar, pero por supuesto que sí tenemos a disposición el material y de hecho hay material que como te comento, está en las redes, ni siquiera es que lo tenemos nosotros como propiedad, que solamente lo tenemos desde la cátero o algunos que están en el ámbito académico. Si quieren ver los informes de Francesca Albanese, simplemente hay que poner eso, hay que buscar en los buscadores de internet, informe Francesca Albanese, PDF, se los bajan. Y ese es un material sustancial con el cual estamos trabajando. Bien, acerca de la editorial Canadá, y la edición de libros o la venta de libros ya editados. Me gustaría que si pudiera mencionar brevemente cuatro o cinco títulos de Edward Said que estén y que la gente los pueda adquirir y que trata muy brevemente cada libro, como por ejemplo Orientalismo o algún otro. Sí, en realidad nosotros como Canadá no tenemos publicados libros de Said. Tenemos en algunos casos, en algunos libros, algunos artículos de Said. Porque los derechos de autor que todavía están vigentes, en su momento el propio Edward Said y bueno, ahora la fundación Edward Said, su familia, los negoció con editoriales por supuesto internacionales, Planeta es una de ellas, entonces las obras de Said básicamente están publicadas en español por editoriales justamente de España. Nosotros tenemos acceso a esos libros pero no los hemos publicado. Igual hay algunos libros que son compilación de artículos de Said que tenemos pero no como editorial. Algún libro tiene artículos de Said porque se consiguió en su momento su autorización. Lo que sí tenemos son libros como te conté en otras oportunidades de autores que se han traducido al español de autores israelíes, de autores palestinos, de autores judíos de distintas partes del mundo y luego de autores argentinos entre los cuales estamos los propios integrantes de la cátedra Edward Said que abordamos la cuestión de Palestina. Hay más de treinta y tanto de títulos lo que pasa que algunos ya están agotados. Bueno, hay dos que han sido publicados recientemente en el mes de octubre. Uno es Israel Violencia Perpetua de Jacob Rapkin que es un libro muy interesante. El subtítulo es Rechazo a la colonización sionista en nombre del judaísmo. Volviendo al punto al cual referíamos al principio, ¿te acuerdas? Estábamos hablando de Patricio Brodsky como nombre propio pero como representante de tantos y tantas. Bueno, Jack King es quien ha escrito en ese sentido, ¿no? Israel Violencia Perpetua Rechazo de la colonización sionista en nombre del judaísmo. Es uno de los judíos que dice no en mi nombre. Es un libro muy interesante porque es un libro muy ameno, es pequeño, se lee muy ágilmente, es profundo pero tiene esa virtud. Tiene un artículo central, cinco artículos que han sido publicados en medios periodísticos y es un libro sumamente recomendable. Bueno, está en el espacio SICUS, en el espacio TAURA de SICUS y también está en la librería Badaraco en el Centro Cultural de la Cooperación en la Media Corrientes y en la librería El Espejo de Córdoba como distribuidora para todo el país. Y luego hay otro libro que también es muy interesante que es Wilhelm Marr, El patriarca al antisemitismo que también lo sacamos en el mes de octubre, se dio así, en realidad debían haber salido con más espacio entre uno y otro. Escrito también por un autor israelí llamado Moshe Zimmerman que cuenta digamos que la biografía del personaje histórico del nefasto personaje histórico llamado Wilhelm Marr un proto-nazi que a fines del siglo XIX con el afán de expulsar a los judíos de Alemania se entusiasmó con la idea proto-sionista que se estaba circulando de expulsarlo justamente a Palestina. De alguna manera es un anticipo de lo que lamentablemente luego iba a ocurrir. Bueno, este personaje inventó el término antisemitismo y planteaba justamente la expulsión de los judíos de Alemania y en definitiva del resto de Europa y su traslado a Palestina. Lo que lamentablemente sucedió porque bueno ha generado no ha resuelto la llamada cuestión judía entre comillas que era una cuestión del racismo europeo no la ha resuelto sino que todo lo contrario traslado un problema europeo al Oriente Medio y bueno lo estamos viendo hoy ¿no? Con un genocidio un curso con un estado que está invadiendo el Líbano bueno sería para largo ser que estamos cerca del cierre así que ese segundo libro también es muy interesante. bueno te agradecemos mucho la presencia como siempre estamos hablando con Gabriel Simeñan coordinador de la Catedral Libre de Estudios Palestinas Edward Said de la Facultad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UPA muchísimas gracias Gabriel y te volveremos a invitar como siempre para que difundas noticias y reiteres o conceptos que tienen que que la reiteración a veces sirve aunque parezca aburrida porque más cuando los conceptos se prestaron mucho a la manipulación y bueno reafirmarnos. Bárbaro Santiago aquí estaré para cuando cuando sea necesario.